Con gozo comenzamos esta semana que nuestro Señor nos regala. Antes de abrir su palabra, pidamos su bendición y estudiemos juntos esta hermosa lección para hoy domingo 21 de julio. Esta lleva por título, Salmos, cantos de esperanza para los oprimidos. Hoy, como todos los días de esta semana, repasaremos el versículo de memoria. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Salmos, capítulo 82, versículos 3 y 4. Como ya hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. Muy a menudo, en los Salmos, escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, la justicia y el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión que las voces de estos cantos experimentan u observan. Sin embargo, estos son cánticos de quienes aún cantan. Ni su vida ni su fe se han apagado. Aún hay esperanza. Y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde. Antes de que triunfe el mal. Antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. De esta manera, los autores de los Salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de su fe y las pruebas y las tragedias de la vida. Lee Salmos, capítulo 9, versículos 7 al 9. Y versículos 13 al 20. ¿Te imaginas las circunstancias en las que se encontraba David, el autor del Salmo? ¿Puede sentir la tensión entre su fe y la bondad de Dios y su experiencia en ese momento? En momentos de pruebas duras, ¿de qué modo afrontaste la lucha de fe en Dios? A lo largo de los Salmos, la respuesta constante a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará los malhechores y a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. En el libro Reflexiones sobre los Salmos, C.S. Lewis describe su sorpresa inicial ante la emoción y el anhelo por el juicio de Dios, como se expresa repetidamente en Salmos. Al observar que muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo temible, él analiza la perspectiva judía original y escribe, Miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio. Saben que su caso es irrefutable, si al menos pudiera ser escuchado. Cuando Dios venga a juzgar, por fin oirá. Página 11 En Salmos vemos esperanza para los oprimidos, incluso ahora, incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones actuales. ¿Qué razones tenemos para considerar que la idea del juicio es positiva y no algo que temer? Querido hermano, en Jesús hay poder. Y si hoy estás pasando por una dificultad, no te sueltes de su mano poderosa, que Él no te dejará solo. Soy Adalberto Ivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!